No, son monjas, huepón. Tienes razón, yo aprovecharé y darme un duchazo. Sí, calantita. Te comenté hace tres días que no me van. Sin la cagada, hermano, tan sucia. Salantita. En cambio yo, hija, toda la semana me he tenido que arreglar con una vela. Está muantada, hermano, está muantada. Yo no creo que sea una vela, pero es sino más bien un sitio. Ay, te cuento, oye, no es lo mismo. Ah, oscura, no sabe cómo te va a quedar el maquillaje. Bueno, entramos, ¿no nos vamos a desnudar en la calle? Sí, sí, sí. Hay algunos babosos que van a pensar que somos equinera. Mi bonita jarra de sangre. ¿Qué te parece? ¿Cómo la suya pone a poco? ¿Quién? ¡Abre! Ay, pero vengan a tu escala, las chicas. Recién llegan y el negocio no espera, así que pasen y yo saludo. ¿Hay nombres? Ay, no, 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 no. I can feel your strength that you're evil. ¿Vean? Es para la luz, oscura, y sí, sí. Ahora vemos bien. La luz, oscura, y sí, sí. El食 en eljiang, iré. ¡Ay, baru, cúo, lo mismo! ¡Gracias! 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 ¡Ya se la apague señorita guamancaja! ¡Ahora míreme los ojos! ¡Yo también guamancaja! ¡Ay! ¡Ya llevo! ¡Lo sé todo! ¡Lo sé todo! ¡Todo! 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 ¡Señorita Guamancaja! ¡Ay, discúlpame jefe! ¡Yo no quería hacerlo! ¡Yo no quería romperlo! ¡Yo no quería hacerlo aquí! ¡Gracias! Sí ¡Eres en mi vida! ¡Un loco de mi vida! Y ese cuarto perdón ¡grlm! ¡Ay! Sí te sentí mujer Vuelvo con mi vida, vuelvo con mi vida Vuelvo con mi vida, vuelvo con mi vida Vuelvo con mi vida, vuelvo con mi vida Son solo locuras dañinas, ¿y qué has hecho con mi vida? Vuelvo con mi vida, vuelvo con mi vida 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 Muchísimas gracias y después que vienes nadie va Bueno, después vengo yo Eso es Mis amigos, es un placer estar con ustedes en la italiana Y en la melodía Y deseando hoy siempre con música que estamos A soñar, a reír, a cantar La vida es una feliz canción ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!